Viviana Gibelli es una actriz, presentadora de la televisión, cantante, empresaria nacida el 22 de diciembre de 1965, descendiente de padre ítalo-brasileño y madre cubana. Es egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, carrera que no logró ejercer totalmente, pero que le sirvió para reafirmar su vocación por el servicio social. Gibelli tiene dos hermanos, una mujer y un hombre, siendo ella la del medio. Como hecho curioso ha confesado que prefiere amistades masculinas que mujeres, puesto que ella creció jugando con niños, junto a sus hermanos. Fue seleccionada como quinta finalista en el Miss Venezuela 1987, representando al Estado Monagas, esto de la mano de Paulette Dossier. Luego, Gibelli marca su trayectoria con el concurso Miss Wonderland celebrado en China y Japón, figurando como reina del continente americano después prosiguió su carrera como animadora y participó en años posteriores en diversos programas de televisión, como en el matutino de variedades complicidades del canal venezolano Benevisión que estuvo durante más de tres años en pantalla. Allí, Viviana fungía de presentadora junto a Eva Gutiérrez, Maite Delgado y Raquel Lares y posteriormente se agregó Delta y Irbau. La popularidad de este programa la llevó a realizar varios programas como, Complicidades, El Circo de las Cómplices y El País de Caramelo, Programas Infantiles, Y, Que Chicas, Serie de Televisión. Consecutivamente, Viviana es contactada por Arquímedes Rivero para encabezar el unitario cóctel fatal, donde tendría de pareja a Gustavo Rodríguez. Esta sería la prueba de fuego superada que la llevaría en 1993 a protagonizar el dramático Por, Amarte Tanto, donde comenzaría un amor ficticio con Jean Carlos y Mancas que sería extendido hasta su segunda, telenovela, Caina, Escrita por César Miguel Rondón y que situada en la selva amazónica contaba el enfrentamiento de dos jóvenes mujeres por el amor de un ingeniero. Para 1995, Viviana personifica a Esperanza Hernández en Pecado de Amor, la historia más larga producida por Benevisión. Esta se narró en 325 capítulos, no sólo anima y actúa, sino que en 1997 grabó un disco tras el apoyo del productor Joaquín Riviera, donde acaba firmando contrato con la disquera Sony Music por tres cedes. Desde 1999, Kibeli logró su definitiva proyección internacional tras la exitosa novela El País de las Mujeres y la animación de espacios televisivos en Venezuela, Estados Unidos y toda Sudamérica. Condujo programas internacionales como Viviana en la medianoche y la guerra de los sexos y además, ha sido presentadora e invitada en programas de la cadena Univisión como Despierta América, Anda Palecara, en Puerto Rico, y Escándalo TV entre otros. En una película, considerada como muy polémica llamada Baño de Damas, con un elenco de artistas de varios países del continente, se ha caracterizado por su capacidad para hacer muchas cosas de manera simultánea. En el año 2000 abrió una pastelería en sociedad con su hermano, un centro de estética corporal y próximamente estará inaugurando un restaurante en el Aeropuerto Internacional de Maiketía Simón Bolívar en Maiketía, de La Guaira, Venezuela. El 15 de julio de 2005 coronó sus primeros 18 años de trayectoria profesional con su debut en teatro, en una excelente pieza del escritor español Jordi Galcerán, El Método Gronholm, que despertó las mejores críticas para su trabajo, con lo cual agrega un éxito más a su indetenible carrera. El 12 de abril de 2009, Viviana Llibeli dio a luz a través de una cesárea a una niña fruto de su relación, con su esposo David Aquinín, a la que le pusieron por nombre Aranza Sofía. En el mes de abril de 2010, confirmó que esperaba a su segundo hijo que nació el 19 de septiembre de 2010, llamado Sebastián Salomón. En ese mismo año comparte la animación del Miss Venezuela 2010 con Maite Delgado, Chiquinquirá Delgado y Boris Izaguirre, desde la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia. En el año 2011, con la salida de Maite Delgado de Benevisión, Viviana se convierte en la imagen femenina del canal. En 2013, conduce el reality Todo por la Corona, y tiene una participación especial en el Miss Venezuela 2013. En 2014 confirma la salida del aire de la guerra de los sexos, pero a su vez pasa a conducir el segmento La Magia de ser Miss en Super Sábado Sensacional. Con su notable trayectoria, Gibelli en 2016 hectáreas logrado consolidarse como la mejor animadora de Venezuela y de Hispanoamérica. Además de tener el título de la animadora más querida de la televisión desde hace más de una década.